Pavia desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Common World War de la Segunda Guerra Mundial en esta interesante partida que estamos luchando contra la inteligencia artificial. Nosotros llevamos a las fuerzas Axis mientras que la inteligencia artificial comanda a las fuerzas aliadas occidentales, a los chinos nacionalistas, a los chinos comunistas y por supuesto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y también le hemos dado una pequeña ventaja, pequeña grande, la verdad se ha dicho de un 10% en la producción de PPMS. Pues bueno, vamos a empezar con nuestros amigos japoneses que tienen dos guarniciones para recolocar. Venga, muy bien. Estos esperan un poquito. Estupendo. Voy a ponerte ahí. A ti. Vamos a meterte ya uno más. Barquitos mejorando poco a poco. Espera, este está bastante bien. Creo que primero vamos a ponerle aviones avanzados. Sí, vamos a ponerle los aviones avanzados a todos estos tipos. Venga. Son dos turnos, por lo tanto me da igual. Vale. A tope con la cope. Bien. Ahí, como me fastidia eso. A ver si le bajamos algo. Nada, no le hacemos nada. Vamos a movernos con un poquito más deprisa. Bueno, este... Este va a lanzar aquí un asalto. Estupendo. Está de mejorar, pero ya. Estupendo. 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 muy buen golpe no te puedo dejar no te pienso dejar huir no te puedo dejar venga vamos para allá uno más vale todos estos se quedan por ahora aquí no sé si me lo voy a llevar así me lo llevo así me lo llevo así vale todo esto va quedando preparada no hay más tropas japonés no hay más tropas japonés tengo que comprar aquí un cuerpo japonés en vacío lo compramos en vacío y el resto para aquí bien vamos allá este es el que se va a recuperar a tope para presionar el resto aguantáis con lo que tenéis muy bien vale puedo eliminarlo sí creo que lo vamos a eliminar muy bien muy bien tú por acá muy bien vale vale ahora hay que eliminar este de aquí bien Venga, ahora empiezo con este, cambio este de sitio. Bueno. No, no te muevas de ahí porque intuyo que el abastecimiento debe ser nefasto, dicho y hecho. Vale, 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 no está mal, no está mal. Vamos a ver. Vale. Bueno, la verdad es que mi objetivo es este, este de aquí, este cruce de vías. Si tomo esto, todo esto queda sin abastecimiento. Oh, hablando de eso. A ver, he quitado hasta ahí. Suministro 8. Suministro, suministro sin marcar, suministro 3. A por DACA. Nuestros amigos italianos. Vamos, vamos para acá, veamos. Los alemanes aquí tienen algo que decir, ¿no? Venga, nos vamos con los italianos. Este aquí, este aquí. Este aquí. Venga, vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco de retroceso ahí no vendrá mal. ¡Suscríbete al canal! 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 Veamos, eh, tú aquí, tú aquí. Unir, 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 unir. Vale, ¿qué es Serling? Ok, este, pues los que quedan, ¿no? Bueno, bien. Bien, toca mejorar todos estos. Veamos, sí, armas, tres. Vamos a ver. Vale, todo eso hecho. Vamos a ver. 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 Bueno. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Es que no me queda dinero? Sí, tengo dinero. ¿Por qué no hay? Ah, ¿por qué no los estoy cogiendo? Vamos a ver. 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 ¿Me guardo esos 110, chicos? Bueno, venga, nos queda todavía un escenario. No he mirado una cosa. Cubierto. Cubierto por ahora. Cubierto por ahora. Cubierto por ahora, necesito más. ¡Uy, no tengo guarniciones! Pues nada, divisiones de caballería. Cubierto por ahora. 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 ¡Suscríbete al canal! Podríamos declararle ya la guerra a Irak, pero creo que vamos a esperar un poquito. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, que no está mal digo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Me cae mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Uh! las colinas de silhou creo que no nos tendremos que defender a ella nuestros amigos tunecinos van a ser arrasados para me pregunto dónde desembarcaran Porque están moviéndose un montón de ellos por aquí. Y algún otro se fue hacia acá. ¡Venga, británicos, arriesgaros a un desembarco! Que no creo que lo hagan, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no es que me preocupe mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jolín. Aquí ni barcos para aburrir. Jolín. 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 ¡Ah! Hay que mover más cazas aquí, ¿eh? No, 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 no. estoy preocupado por mis cazas como era de esperar túnez que se tiene muy mal abastecimiento no aguanta vaya por dios le ha tocado buen tiempo venga 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 está pensándoselo más que yo este tipo no por donde han pasado ah 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Dos cuerpos para alemanes y un cuerpo para Japón. Ok. Pero chicos, esto lo veremos en el próximo turno. Por ahora ya lo dejamos. Lo dejamos. Ofensiva en Sicilia y ofensiva en la India. Pasa hasta aquí. Sin más se despide Pavía desde Cantabria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!